Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes. Iniciamos una nueva semana informativa de Unirío TV Noticias con todas las informaciones de nuestro campus universitario. Hace instantes, no más, visitó la Universidad Ismael Rins, defensor del pueblo de la Municipalidad de Río Cuarto. Ya estaremos con el tratamiento de esa información. Nos adentramos ahora en la primera información del día. Tiene que ver con el concurso fotográfico Mujeres Trabajadoras. Hoy se conocieron los resultados y para eso dialogamos con Emiliano Foresto, integrante del área de género de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra Casa de Altos Estudios. Lo escuchamos. Podemos culminar con todo el proceso. Recibimos una gran cantidad de fotografías. Así que la temática fue también muy variada, abarcando gran cantidad de las áreas que pretendía o que estaban dentro de las bases. Así que, bueno, muy contento con los resultados. Ya están los resultados publicados. Los pueden encontrar en la página. Se dieron primer, segundo y tercer lugar. Y luego también, debido a la gran cantidad de trabajos y la calidad que tenían las fotografías y demás, decidimos incluir también tres menciones. Así que, bueno, el proceso ya, gracias a Dios, pudo culminar. Recordamos que el tema era las mujeres trabajadoras hoy. Sí, el tema era las mujeres trabajadoras hoy. Buscaban, ¿no es cierto?, la presentación de fotografías en ámbitos que sean reales, ¿sí?, de mujeres trabajando en diferentes contextos. Y, bueno, sí, la verdad es que se recibieron gran cantidad de fotografías. Como te decía, los ámbitos laborales que se eligieron también fueron muy variados, diferentes escenarios, no solamente en lo que conocemos a veces como ámbitos propiamente del trabajo, sino también en diferentes manifestaciones también. Se presentaron fotografías de las mujeres haciendo en marchas, en manifestaciones, en, bueno, en otros contextos que también hacen el quehacer, ¿no es cierto?, de la mujer. Y las ganadoras de los premios y de las menciones, todas mujeres también. Todas mujeres, sí. Eso también fue interesante porque las que presentaron las fotografías, las fotógrafas, fueron todas, todas mujeres y las ganadoras también, sí. Por último, Emiliano, ¿hay una fecha ya estimada para la entrega de premios, para la exposición de las fotografías ganadoras? Bien, sí, estamos muy expectantes con eso porque es el momento de culminación y de cierre también, así que tenemos pensado o estimado que podría ser a fines de junio, ¿sí? La idea sería que ese día se haga la entrega de los premios y también se pueda hacer la exposición, que sería lo más lindo y lo más hermoso el proceso, también que el público en general pueda apreciar y poder visualizar todas esas fotografías que... Bien, entonces ahí teníamos toda la temática con los resultados de los ganadores del concurso fotográfico realizado por el área de género de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, Mujeres Trabajadoras Hoy. Bien, seguimos con las mujeres. El pasado sábado 3 de junio se cumplieron 8 años de aquella primera marcha, ni una menos, que tuvo como escenario las calles de nuestra ciudad. Vamos a ver, a propósito de ello, un informe que realizaron nuestros compañeros de trabajo para adentrarnos luego también en una reunión protocolar que tuvo como protagonistas a la actual rectora Marisa Robera y a Rosa Catanas, flamante coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos. Vemos el informe. Ocho años del primer grito, ni una menos. El próximo 3 de junio se cumple el octavo aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, aquella manifestación que convocó de manera masiva a miles de personas a lo largo y ancho de todo el país, marcando un hito dentro y fuera del movimiento feminista. En lo que va del año 2023, ya podemos contabilizar 100 femicidios, de los cuales 9 pertenecen a la provincia de Córdoba. En el 80% de los casos, el femicida pertenece al círculo íntimo de la víctima. Esta problemática ocupa un lugar central al interior del movimiento feminista y estos datos denotan más que nunca que la sociedad toda se debe movilizar para reflexionar sobre las consecuencias más extremas de la violencia por razones de género. Aquellos pies, puestos en las calles el 3 de junio del 2015, irrumpieron en el escenario social, evidenciando una problemática que año a año se lleva a la vida de cientos de mujeres. Se pudieron demostrar así las múltiples fallas del sistema judicial y la policía, principalmente para dar respuestas ante este flagelo, y obligó al Estado en sus diferentes estamentos a replantear las herramientas dispuestas para abordar la violencia de género. La Universidad Nacional de Río Cuarto, a través del Consejo Superior, adhirió a la convocatoria citada para mañana 3 de junio en nuestra ciudad. Esta instancia es tan fundamental como las anteriores. Los pedidos de justicia y la celeridad de la misma, en conjunto con políticas públicas y capacitaciones en temáticas de género en las instituciones, son algunos de los reclamos urgentes en esta oportunidad. Y la Universidad, por su fuerte compromiso social, no debe ni puede ser ajena a estos procesos. Una vez más exclamamos, ni una menos, vivas nos queremos. Ni una menos, vivas nos queremos, es la consigna que esgrimen estas mujeres, producto y fruto de la violencia de género caecida en los últimos años, en todos los escenarios de nuestro país, no solamente en el ámbito de Río Cuarto, por supuesto, sino que en el abanico de toda la República Argentina. El sábado 3, como dijimos, se habían conmemorado 8 años de aquella primera marcha inicial. Se juntó, se reunió a mucha gente nuevamente en las calles de la ciudad de Río Cuarto, y Rosa Catana, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, y Marisa Robera, rectora de nuestra institución, se hicieron presentes. La reflexión es que justamente es un año más, este es el octavo año en que cada 3 de junio conmemoramos ni una menos, y creo que es una manera de visibilizar, de concientizar, bueno, esa lucha, en pos de, bueno, basta de violencia de género, discriminaciones, y, bueno, era un momento importante para acompañar una causa justa, una causa social transversal a todos los sectores, a todas las edades, a todo el colectivo de mujeres que se ven, bueno, vulneradas en derechos a una vida digna, así que, bueno, fue muy grato poder participar. Estuvieron participando con otras integrantes del equipo de gestión. Sí, sí, estuvimos con, bueno, la flamante coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, Rosa Catana, la secretaria de Extensión, la secretaria de Bienestar, también, por supuesto, participaron integrantes de la mesa de género, así que, bueno, estuvimos compartiendo con diferentes claustros, con diferentes miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad que realmente, bueno, se compartió un momento armónico en pos de una causa común. Estuvimos participando, bueno, yo milito en el feminismo, así que siempre me van a encontrar en esos lugares, pero además estuvimos con la rectora y algunas secretarias. ¿Qué valor tiene estar participando, habitando estos momentos, estas instancias? Yo creo que tiene mucha importancia esta conducción de la universidad, hay muchas mujeres en la conducción y es importante que estas mujeres que, bueno, que todo el equipo, por supuesto, pero por ser el día de ni una menos, que las mujeres que están en la conducción son mujeres sensibles a todas estas problemáticas y preocupadas por lo que les sucede a sus congéneres. Entonces, me parece muy importante que la rectora haya estado presente. Bien, entonces compartíamos ahí los conceptos, las palabras, tanto de Rosa Catana como de Marisa Robera acerca de la importante participación que tiene que ver con lo que es la cara visible de la Universidad Nacional de Río Cuarto en las calles de nuestra ciudad. Vamos a ir ahora a una breve pausa, un paréntesis institucional, ya retornamos con más información. Unirrio TV, Televisión Universitaria. ¿Qué transporte urbano tenemos? ¿Qué transporte local necesitamos? Encuesta en línea sobre las experiencias y percepciones de la comunidad universitaria sobre el sistema público de transporte urbano. Si sos estudiante, graduado, docente o no docente de la UNRC y usas el transporte urbano, te invitamos a responder la encuesta sobre el actual funcionamiento del sistema de transporte local. Completá el formulario ingresando al CISINFO en la sección Formularios. Completarlo no te llevará más de 12 minutos y con tu respuesta podés contribuir a mejorar las condiciones locales del sistema de transporte urbano. Compartí la encuesta con tus compañeras, compañeros, colegas y otros miembros de la UNRC. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Noticia. Mendoza. Noticia. ¡Gracias! Esta mañana me reuní con el subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad y con la Comisión Municipal de la Memoria. Bueno, como estoy recién integrada al observatorio, estoy tratando de ponerme al tanto de todo lo que se está haciendo. Y bueno, con esta gente los convoqué yo como para empezar a dialogar y a ver cómo trabajaremos con ellos. El observatorio y la universidad tienen un trabajo de muchos años con la Comisión Municipal de la Memoria, que por supuesto continuaremos con las líneas que venían trabajando y ver qué otras cosas podemos trabajar. Sobre todo en este momento que está próximo a elevarse a juicio el caso Gutiérrez. En este sentido, ¿cuáles serían las acciones más inmediatas que se podrían estar realizando? No son acciones nuevas, hay dos protocolos de trabajo que se venían trabajando, uno relacionado al archivo oral de la memoria y otro en relación a la apertura de expediente, a la apertura de archivos. Son dos trabajos que han quedado un poco inconclusos y se terminará de trabajar en estos temas. Por lo demás, bueno, hay un montón de puertas abiertas y fue más una charla que una actividad concreta la de esta mañana. Pero el objetivo es fortalecer esa articulación y el compromiso de seguir trabajando. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es una instancia muy importante dentro de la ciudad, por lo tanto muy importante para el observatorio. Tuve la oportunidad de saludarlos, de darles esta grata bienvenida, porque creo que sí, que son causas que debemos articular políticas públicas justamente en pos de, bueno, fortalecer, promocionar, defender esos valores tan preciados que hacen a nuestra vida democrática. Así que contentos también con eso. Lo decíamos anteriormente en el comienzo de nuestra edición del día de la fecha, se reunió con Marisa Arrovera, el actual defensor del pueblo de la Municipalidad de Río Cuarto, Ismael Rins. Para fortalecer futuras líneas de acción conjuntas entre un organismo y otro, esto es, entre la Municipalidad y la Universidad, dos organismos rectores justamente de nuestra región sur de la provincia de Córdoba, establecieron las líneas de trabajo que van a desarrollar de aquí en más. Escuchamos a Ismael Rins lo que tenía para contarnos. Felicitarla, tener la primera reunión institucional en el marco del recambio de autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto y, por supuesto, para darle continuidad a muchísimo trabajo que venimos llevando entre la Defensoría del Pueblo y la Universidad de Río Cuarto para poner en contexto institucional estas cuestiones y poner también en marcha algunas actividades nuevas que, dado el movimiento que se produjo en la universidad al principio del año, era muy difícil traccionar y que creemos que ahora ya es propicio poner en marcha estas actividades. ¿Cuáles serían algunas de estas acciones o líneas de trabajo? Básicamente tiene que ver con todo lo que es la resolución alternativa de conflictos a través de cursos de capacitación que venimos llevando con la universidad, la gestión de pasantías que siempre la universidad alimenta o retroalimentamos como institución defensorial en el marco de las capacitaciones, la participación que tiene la Defensoría del Pueblo en el Observatorio de Derechos Humanos de la universidad y también la participación que tiene la universidad en el Observatorio de Personas en Movilidad o el Observatorio de Migrantes que tiene la Defensoría del Pueblo y que articulamos trabajo. Esto, entre otras líneas, también de formación y de capacitación en conjunto que llevamos adelante con la Universidad de Río Cuarto. ¿Cómo se puede potenciar ya todo este trabajo que han venido articulando? Bueno, este trabajo, por supuesto, desde la comunicación, desde la información hacia la ciudadanía, que es una de las tareas más difíciles hoy, pareciera ser que en el mundo de la comunicación todos estamos comunicados, pero es mucho más dificultoso generar un buen canal de comunicación hoy en día y creemos que ese es uno de los desafíos que tenemos interinstitucional. Y el otro, para potenciar y seguir potenciando esta alianza estratégica en el contexto de nuestra ciudad, tiene que ver con seguir adelante los marcos formativos y los procesos de aprendizaje mutuo que tenemos en el marco del intercambio de saberes con la universidad. Estudiantes de tercer año de la carrera de educación inicial visitaron el Laboratorio de Energía Solar de la Facultad de Ingeniería. María Laura de la Barrera, coordinadora, nos cuenta el propósito de esta visita. La idea es compartir con un grupo de estudiantes de didácticas de las ciencias naturales del nivel inicial, experiencias innovadoras para después que ellas vivan estas experiencias puedan transmitirlas en la sala. Es parte de esta formación. Va de la mano que tenemos en la cátedra de que primero ellas tienen que experimentar o vivenciar los contenidos para después ser transmitidos a sus estudiantes. Así que la idea parte de un proyecto que está ahí en curso con gente de ingeniería para poder trabajar y conocer acerca de las energías renovables que son contenidos que van a estar y ya están siendo o estado en agenda. Así que es necesario aprender para poder enseñar. ¿Son estudiantes de qué año de la carrera? Son estudiantes de tercer año, de nivel inicial. Y bueno, la idea es siempre trabajamos contenidos desde el diseño curricular sobre ambientes, sobre los cambios que se está dando y el valor de cuidar el ambiente. Entonces nos debíamos que ellas pudieran trabajar los contenidos a través de la experiencia. ¿Van a hacer un recorrido por el Laboratorio de Energía Solar, algunas actividades también? Sí, tienen previsto, no nos han dicho mucho porque es factor sorpresa también, pero ver cómo funcionan algunas estructuras que no conocemos, cocinar algunos alimentos con la energía del sol y demás, así que estaban muy entusiasmadas. ¿Va a ser un solo encuentro o la actividad sigue en otro momento? Es un solo encuentro con la idea de que ellas elaboren un trabajo práctico integrador para ser, digamos, una instancia evaluativa de la materia, pero a través de la experiencia siempre es mucho mejor. Bien, completamos entonces la presente entrega el día lunes, la primera de las ediciones de Unirío TV Noticias. Los esperamos mañana, como siempre, con toda la información acontecida desde los rincones y los pasillos de nuestro campus universitario. Será hasta mañana, que tengan todos y todas una excelente jornada. Unirío TV Noticias. Gracias.